Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 3 de Splatoon y como veis estamos en el modo multijugador, el cual los que os habéis informado un poquito del juego sabéis que va de pues básicamente de llenar de tu color más cosas del escenario y gana quien tenga más pintado por ahí. Todo esto es nuestro, todo esto es nuestro, todo esto es nuestro, todo esto es nuestro, venga, vamos, 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 ahí va, ahí va, ahí va, me he caído al agua, me cago en todo, me cago en todo que me he caído al agua y esto si yo hago así, no, 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 vámonos para allá. Bienita! Venga, para atrás ¡Hala, chaval! Hemos petado ahí Qué cabrones, macho Madre mía Todavía me tengo que hacer porque en mi pre-partida Online de Splatoon Todavía me tengo que hacer un poquito con Con su Ahí va, que me he caído por aquí, me cago en todo ¡Toma! ¡Ahí, ahí, 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 ahí ¡Hala, hala! ¿Qué ha pasado, tío? ¡Madre mía! ¡Joder! Con un tifo no sé qué ¡Madre mía! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, ay, ay, ahí, ahí! ¡Vamos a hacer el campero! ¡Buah! Y me caigo a la puta pintura, tío ¡Joder! Anda, que vaya tela Van ganando ellos Van ganando ellos ¡En peligro! ¡Joder! ¿Nos han ganado ellos? Sí, nos han ganado ellos Váyatela, a ver A ver, a ver, a ver Fijaos ¡Oh! No ha estado mal, eh No ha estado mal, ha estado gracioso La verdad es que las Las partidas He quedado segundo No me lo puedo creer Las partidas son muy rápidas, ¿no? Son bastante rápidas No subí de nivel Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Es la primera partida Que he echado a Splatoon Sí, otro combate, hombre, claro Con lo que cuesta encontrar partida Me ha costado Me ha costado un poquito Vamos, ahí, ahí, venga Subir, subir Una vez engancha Yo creo que ya Ya no se tarda tanto Bien, bien, bien Venga Ya está Ya está Bueno, ¿veis? Ahora ha ido bien Ahora ha ido bien Lo de buscar partida Ya una vez Ya te Te has acondicionado A cómo va el juego Vamos para allá En el más, ¿no? Te va poniendo Cómo es el escenario Y ahora soy morado Cómo es el escenario Y quién Y quién tiene Qué Qué es lo que está más pintado Dentro del escenario Vale, yo pinto todo esto Vamos La, la, la Aquí Aquí me quedo yo Ahí ya que voy Ahí ya que voy Toma, toma, toma Toma, toma Ahí va, ahí va Ahí va el agua Me cago en la leche Ay, pues tengo Creo que ya El ataque especial, ¿no? Por lo que veo ahí Vámonos Sí, sí Voy a ir por aquí Y así los tengo Desde aquí controlados Toma Ahí, pilla Ahí, ahí, ahí Pilla, 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 pilla Pilla Toma Otro fuera Ahí va, ahí, ahí Ahí me han pillado Ahí me han cazado Me han cazado Pero bien Vámonos, vámonos Vamos Que no vamos Nada mal, ¿eh? En esta partida No vamos nada mal Y ole Ahí va, ahí va, ahí va Mira, mira, mira Qué cabrón Ah, cabrón Ah, toma el por culo Ahí, le he matado Venga, venga, venga Este sí, este sí Este ha sido Este ha sido de paliza Este hemos ganado Pero vamos De paliza Este sí Este está mejor Esta partida está bastante mejor Sí, 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 sí Toma, ya Hay un 56% 56,6 Bien, bien, bien He quedado He quedado el segundo El segundo No está mal He quedado el segundo Con mi nivel 1 Ya soy nivel 2 No potenciador Otro combate Pues claro Vamos a echar un último combate A ver qué tal A ver si no tarda mucho En En encontrarnos Combate Y aquí No, no puedo mejorar Mientras estoy aquí en el lobby Estaría bien Que mientras estamos en el lobby Se encontrará Partida Porque estar aquí esperando Pues es como un poquito Así Rollo, ¿no? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Tenemos nivel 2 Ya podemos comprar algo Tenemos 1.305 monedas Y Uff La verdad es que Da igual Del territorio que sean Ponen aquí Al que venga Da igual A ver Creo que nos va a costar En contrapartida A ver si podemos ver La plazuela del calamar No, la del parque viaducto Creo que es No sé cuál es A ver si podemos ver La otra El otro escenario Que hay más escenarios Pero Mira Bien Si antes lo digo Pinta Que rival Luego hay más modos de juego Se van desbloqueando Nosotros que somos El azul Celeste Ah, no Rosas A pintarlo todo Oye La música está Está chula La música Es muy Es muy heavy La música ¿No? Oh Mira, mira, mira Toma Cabrones Hola Qué cabrón Bien, bien, bien Te la he liado Te la he liado Bien Te la he liado Bien Otra Otra Fuera Ahí, ahí, ahí Recupera Un huevo Que voy para allá Toma Toma Oh Pero si le he tirado Ahí un Toma Qué buena ha sido esa Esa ha sido muy buena Y por aquí no está pintado Tío O sea, luego todo cuenta O sea, aquí si no está pintado todo Supongo que contará Último minuto Son súper cortas Son súper cortas las Hostias Toma, toma Ahí Fuera Hombre Ahí, 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 ahí Vamos, vamos, vamos Hola, chaval Ala Cómo nos han matado Está Está a medias, eh No está claro Hola, chaval Nos han remontado En el último momento Qué remontado nos han hecho Qué remontada Más Más Fijaos Joder Qué remontada Nos han remontado Ahí en el En el último momento Bueno Y he quedado primero Bien No está mal No está mal Bueno, vamos a Ahora A configurar A nuestro Squirtile Squirtile este Nuestro squirtile raro No, no Queremos más combates Vamos a salir a la Hasta nivel 4 Ay, hasta nivel 4 No puedo hacer nada A ver reglas Vamos a ver las reglas No hay más modo de juego Hasta nivel 4 No puedo hacer nada O sea, tengo que seguir jugando Sí, muy bonito Muy bonito Estas son las explicaciones De cómo son Los modos de juego El modo este de juego Y bueno No No podemos hacer nada De momento A ver, le podemos personalizar No tenemos nada Para Lo que tiene Vamos Bueno Pues vamos a seguir haciendo Partidas Y ahora veréis A ver si A ver si encuentra partida Rápido Para que veáis un poquito Como es El anterior gameplay Lo probamos Y no Y no logramos En contrapartida Pero En este En este Si las estamos Encontrando así Más Más seguidas Y bueno Si a lo mejor Ya habéis visto A partir de aquí Porque Entrará Se siente combate Hola Que rapidez No Que guay No Si habéis visto Ya Multijugador Este es El capítulo 3 De De la serie El cual quería mostraros Las primeras partidas Multijugador Aunque si he hecho El directo Habréis visto ya Otras Ya después De este gameplay ¿Por qué lo he hecho así? Pues básicamente Para subirlo un poco Y luego ya en el directo Pues Tener Tener Ya un poquito De experiencia Y no Y no aburriros En el directo Que no sé si lo habré hecho O no Porque como Todavía no No lo sé Es posible que sí O es posible que no Ya veremos Ya veremos Ya sabéis que estoy Un poquito malito Que he estado unos días enfermo Y todavía he sido Un poco convalesciente Y Es complicado Concentrarse Con Con lo que tengo Con la enfermedad que tengo Y vamos a ver Vamos allá Venga Uno Venga Cero Venga Vamos ya Esto es lo que no puede ser Resultados Ah Claro que estoy Estoy en un Esperando En un En un combate Tras en el siguiente combate Venga Vamos Mientras Puedes ir jugando A un minijuego Que hay en el mando Que es de Saltar con un calamar Hay como Un Un Como El suelo Que va subiendo Y si te coge Te mata Y tienes que ir saltando Con el calamar Para Para llegar Al Al objeto Que tienes que coger Al final Esto es en el mando Solo que no lo puedo Mostrar En estos momentos Pero bueno Y vamos a ver Nivel 10 Yo soy nivel 2 Pero soy un nivel 2 Muy chetado Venga Uno Venga Vamos a llegar A nivel 4 Por lo menos Esto es lo que me jode Ah Ya está Ya está Ya está Venga ya Ya está ¿No? Si Se ha quedado ahí pillado No Bien 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 Venga Vamos Vamos para ello Ya enseñaré Diferentes armas También Que por ahora No puedo enseñaros Diferentes armas Porque no tengo Hasta nivel 4 No puedo Comprar ningún arma Ni me ofrecen nada Ni puedo Hacer nada Así que vamos a ello Que somos El azul este Raro A mi me encanta Al principio Porque empiezas aquí Venga 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 Ahí Tirando pintura Los laterales Los laterales Son súper importantes Porque se los deja Se los deja Todo el mundo Los laterales Yo creo que es una De las partes Más importantes Para Para el juego Porque antes Nos ha pasado Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ah Cabrón Ahí 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 Y por aquí No podemos subir ¿No? Vale Toma 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 Venga Venga Ahí Ala Que cabrón Con el Con el francotirador Madre mía Y que no miro Y que no miro Cuando tengo El ataque especial Vamos Vámonos Por aquí Que cabrón Ah Toma Toma Ahí Ahí Hay otro Ahí 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 va Ahí va Ahí va Ahí va Joder Ahora sí Ahora sí Que les estamos Dando un palizote A esto Toma Este sí Este sí que ha sido palizote Ha sido una paliza Bastante Intensa Ha sido una paliza Sí, 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 sí Joder Mira, mira, mira Toma ya 61 Y voy con la mierda Esta de arma Y que me he puesto Ostras Es que hemos sido Muy a saco Hemos sido muy bien Muy bien Muy bien Nivel 3 Vamos a echar una más Y los penitenciadores Sí, otro combate Vamos Vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Cogiendo equipo Equipo, equipo Venga Nivel 20 Madre mía Hay mucho viciado Hay mucho viciado Mira, nos queda uno Bien, ya está Vamos a ver si llegamos A nivel 4 Me gustan estos escenarios Son chulos Creo que vamos de rosa ahora No, sí Vamos de rosa Pues por aquí Por los laterales Ah, toma A mí me da igual Ahí estamos Parece súper importante Pintar todos los laterales Pero muy importante Pero muy importante Pintar todo lo que es Todos los laterales De los escenarios Mira, ese pintando ahí Como Me acabo Acabo la leche Ahora, venga Qué cabrón Vámonos Con la chavala Que nos han liado Nos han tirado El especial ese Joder Es que Es que claro Es que hay mucho chetado Aquí Anda el árbol Un huevo Vais a estar aquí Manchando Nuestro territorio Fíjate Cómo lo ha dejado todo Tío Mira ese Toma Fuera Toma Otro fuera Se han metido aquí Unos fulanos Hola Me atropelló Con la mierda Esa Con el rodillo Peligro Vamos Bueno Vamos 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 A ver si podemos remontar Un poquito Joder Es que mira Todo lo que hay ahí Fuera Hombre Es que es muy importante Es muy importante Tener esto Es muy importante Mira 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 Cómo tienen Todo esto Qué cabrones La cuesta La cuesta La cuesta La cuesta La cuesta Ah Qué cabrones Qué cabrones Madre mía No Nos han ganado Nos han ganado Pero vamos Puf Nos han pegado Una paliza Muy Muy seria Sí 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 Ay Hay que dar Segundo Bien Bien Bueno pues Vamos Vamos a ver Qué Qué nos dan ahora Y bueno, no hemos llegado a nivel 4 Y vamos a dejar aquí el capítulo número 3 de Splatoon Ya habéis visto un poquito el multijugador Así que si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir Favoritos, seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo, ¡adiós!